Muy buenas señoras y señores, estamos en el Remember Me, lo dejamos aquí justo antes de esta lucha en el inicio del capítulo 4. Vamos a ver que nos encontramos, estamos dentro de la bastilla para tratar de recuperar nuestros recuerdos. No sé de qué forma los acabaremos recuperando. Ah sí, teníamos que ir a por una doctora, ¿no? Que supuestamente fue quien nos robó. Ahí, coño, no me salen los putos combos. ¡Ay Dios! ¿Cuántos enemigos hay aquí? A ver si puedo acabar la lucha y decir un par de cosas. ¡Me lo había podido! En el video anterior. No, es que me van a matar, creo. Hace muchísimo año los enemigos, ¿eh? Por toque, una pasada. ¿Y por qué podemos recuperar la vida, si no? Ahora, por fin mato a un, vale, dos. Claro, los enemigos no tienen barra de vida ni nada, así que es imposible saber cuánta vida les queda. Lo podemos calcular por toques que les hayamos dado y ya está. ¡Qué sueño! Y nos están hinchando a hostias. ¡Claro! ¡Ay, qué manía de venir desde las paredes, de verdad! ¡Qué manía de venir desde las paredes, de verdad! Oye, oye, que de ese no nos han advertido el ataque de la invisible. ¡Coño! Ahora sí. ¡Meh! ¡Vale! ¡Qué de la invisible! Y, y, y... Llegamos esto. Hago el combo y ya está. Ok, vale. Pues quería decir, ¿no? Que en el caso de los QTEs, que por fortuna son bastante fáciles de hacer, a pesar de que nos, lo... Nos obligan a hacer QTEs en momentos bastante desagradables, en las luchas con los jefes, al final de los mismos. Y si fallamos, lo mismo tenemos que repetir la lucha desde cero, en caso de que el jefe final acabe liquidándonos en forma normal y no en un QTE. Porque por lo menos en los QTEs no podemos... ¿Cómo que no tendrías ninguna opción? Se acabas de cargarte a uno, mucho más grande que este, al final del episodio anterior. Estamos en el 4, sí. En el anterior vídeo nos fundimos el episodio 3 del tirón. Un complemento al sense que te permite elevar los rangos de detección de los drones. ¡Ah, mira, mira! Vale, eso quiere decir que nos vamos a cruzar con un montón de drones de estos, no me digas más. Ese no es uno de los enemigos. Los enemigos son los que son como de color rojo, ¿no? Zona de construcción, obligatorio, sarcaste y protección. Sí, es obligatorio por ley, al menos en este país, que yo sepa al menos. O sea, en España es obligatorio. Yo no sé, en Estados Unidos es un poco de también. Bueno, es que yo no sé a dónde se creó... ¡Hostias! ¡El dron del dron! Estos sí que son los drones peligrosos. Que si nos detectan nos matan en el puto acto y no sé qué hacer. ¡Ah, vale, que se va hacia la derecha! Entonces nos vamos... Vale, lo he pillado tarde. Creo que nos tenemos que ir a la pared del fondo cuando el dron gire a la derecha. Vale, vamos a esperar que se vaya. Vale, ahora él gira a la derecha. El rango de detección no cubre esta zona de aquí. Así que nos esperamos. Bien, vale, ya está. Vale. ¡Otro! Joder. ¿Otro? Dios mío, ¿qué es esto? Vale, siempre hace el mismo recorrido que van girando por las esquinas. Vale, entonces vamos a hacer así. ¿Qué coño? Vamos a descubrir, tal vez acercarse. Dios, una plataforma elevando. Se me ha asustado. Hay que ir por ahí al fondo. He visto como un sitio por el que hay. Aquí. Vale. No, hay veces que los indicadores... ¡Uf! Me están salvando de cosas. Tío, venga. Ah, que las celdas... Son estas plataformas que se están moviendo aquí. Como si fueran ascensores. Claro, celdas movibles. Maravilloso el futuro este. Tiene que haber unas vistas desde el interior de las celdas que no veas, entonces. Acoplamiento de celdas en marcha. Mira, acoplamiento de celdas. De las celdas se acoplan a plataformas y se van desplazando de un lado a otro. No sé por qué, ¿eh? O sea, ¿no sería mucho más cómodo tener las celdas siempre en un sitio concreto? En vez de estarlas desplazando. ¿Qué propósito tiene eso? Para que no tengan que caminar a lo mejor los prisioneros al patio o cosas así. No, no entiendo. ¿Y ahora? A ver, la cámara como que está girada hacia aquí, a la derecha. Parece que no estuviéramos que subir en una celda. ¿Ahora? No, no, no. Me deja hacer nada. Tío, no me deja hacer nada. Acoplamiento de celdas en marcha. No, no. No, que no me deja hacer nada. Acoplamiento de celdas en marcha. No me deja usar el sense en este tampoco. La pistola, vaya. Ya me he olvidado el nombre. Spamer era. Que no me deja hacer nada. Acoplamiento de celdas en marcha. ¿Qué hago? Ah, joder. A ver. ¿No? Tampoco se los padecen de control. Ah, vale. Aquí. No había visto este panel de control, joder. ¿Y ahora? Ah. Hay que entrar en una celda. Ok. Yo, vale. ¿Puede ser más blanca, por favor? Que parece que estuviéramos un psiquiátrico y no en una presión. ¿Nos están esterilizando? Claro, acabamos de salir de las alcantarillas. Es lógico que nos lo hagan. No me jodas, que eres una reclusa o algo así. ¡Dios! ¿Cuántos módulos de celdas? Está plagado de prisioneros. Hacían con los cinturones y cordones. Joder, tú. ¿Cuánto he caído? Eh, Nily. Este lugar ya no tiene ningún interés. ¿Qué dices? He caído. Hay un dron detrás. Yo creo que no es el mejor momento para una secuencia, ¿no? Si me pillan el dron, estoy muerto. ¿Qué? 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 ¿Cómo va a saltar una secuencia aquí, tío? Me da igual los otros reclusos. Aquí el recluso importante soy yo, ¿no? Bueno, no, soy un recluso. Me he infiltrado aquí, güey. Vamos. ¿Informes mensuales? ¡Hostia! ¡Uh, qué guapada de coches, tío! ¡Son coches de escobilla! Mira lo que tiene ahí abajo. Las cosas esas que se usan para limpiar el suelo. ¡Eh, mira, mira cómo trabajan! ¡Qué guapo! ¡Uh, qué guapada de coches! ¡Con una imitación del tren fantasma! ¿Será el conserje? ¿Será el... Bueno, estos vehículos... Estos vehículos no pasa nada, si nos ve o no. Estos drones tampoco. Vale, supongo que solamente podría ir por ahí, pero vamos a investigar... Bueno, vamos a ver. Vamos a ir por aquí primero. ¿Será el servidor? ¡Hostia! Están torturando a un prisionero, ¿eh? Claro. Lo típico. Estación de relé. Este es el relé, ¿sabes? Normalmente esto es para dar energía a ascensores, los relés, que yo sepa al menos. O a sitios muy específicos. Es como si fuera un sistema para dar electricidad a algo, pero no en plan global, como un conector de electricidad de las casas, por ejemplo, ¿no? Un relé es algo más pequeño. Dios, como odio que corra así, de verdad. Vale, supongo que es por ahí, la bastilla, oficina de administración. Pero vamos a ir por otro lado primero. Por aquí había un drone, lo sé, pero... A lo mejor no me pillas si estoy aquí. Pues no me pillas, no sé ni cómo. ¡Míralo! Ha valido la pena, pero ahora a ver si puedo volver. Vale, regira hacia aquí. Ahora debería de girar hacia... Vale, se ha... Pensaba que ibas a ir más para allá, pero he vuelto hacia donde estaba. Pero bueno, ya estaba pegado a la pared, perfecto. Ahora sí, entremos. Esto de oficina no tiene una puta mierda, pero vale. Contabilidad y finanzas. Esto me recuerda al curso de administración y finanzas que hice hace un tiempo ya. Oficina de nóminas. Coño. Las nóminas son... Bueno, supongo que ya lo sabréis, pero bueno. Es el dinero que cobran los trabajadores a final de mes. Se les hace una nómina y ahí se determinan sus ingresos brutos, netos y todo eso. Sargento Bogano, a pesar de valorar tus servicios, necesito una calidad mínima en los especímenes que nos proporcionas. Deben estar sanos, no traumatizados. Sí, sí. Que mató el tipo aquel. Lo que tú dices es que se ven en el magnético formulario. Por eso de cita, Madame y el Dr. Wells deben acudir al blog de interrogatorio. Debo mencionarle a Madame que tus estándares han disminuido. A ver qué hace al respecto. Y el tío... No me fío de ti un pelo. ¿En serio? Eso sería terrible. Gelipollas. Un tomadito cada de polla esa que se acaba de meter. Le conozco. Sargento Bogano. Un mal hombre. Ah, ¿lo has visto antes? Tú en persona. Conoce el sistema de seguridad a la perfección. Sus fallos. Sus puertas traseras. Síguele y róbale los secretos. Es el único modo de acercarse a Madame. ¿Cómo que síguele? ¿En serio? ¿Cavidades? Este tío es un puto salido, ¿verdad? Es un inferro, modelo de sexo. ¿Roba el recuerdo de Bohan? Vale, tengo que ir a por él. ¿Tengo que hacer sigilo o algo con este tipo? ¡Uy! Vale. Vale, nada, nada. He podido entrar. ¿Cómo? No, da igual. Pensaba bien que hacer sigilo y todo aquí, ¿eh? Pero bueno, no. ¿Quién será el tipo que estamos buscando? ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Yodos atacándonos a la vez. ¿No se pueden pegar a sí mismos? ¿No hay fuego amigo? Eso no mola, tío. A lo mejor no sé uno de estos. Ese se ha pirado el tipo aquel, ¿eh? A la velocidad del rayo, pero sí. Es posible. ¿En la vida es justo? Es posible. Eh, sobrecarga, sobrecarga. ¡Hala! Ahora lo que estamos haciendo es pasar... ...un día en la oficina. Poco a poco, pero sin ninguno puro, matando a toda esta peña. A lo mejor por eso se llama oficina de administración en este lugar, ¿eh? Porque hay tipos tan fáciles de matar. ¿Qué es como si estuviéramos pasando un día en la oficina? Hostia, vienen más, claro. No, pues nada. Ah, matará más. ¡Me ha dado! ¡Es evidente que te he dado! Estos tipos con traje rojo no los habíamos encontrado nunca. Los habíamos encontrado con las fuerzas abre esas, los de color azul. Pero honestos, no. Me imagino que ahora toda la prisión se pondrá en alerta, ¿no? Porque ahora ya saben que estamos aquí. ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño? Lo que hago cerebral. ¿Te cuesta algo de concentración? Vale. Dios, pensaba que me iba a matar en el acto ese ataque. Menos mal que no. Nada, si las consecuencias son tan leves, pero ese ataque... Nada, nada. No hay que temerlo, por favor. No estoy usando los poderes especiales de nada, porque no lo que no es necesario en este combate. No hay que temerlo. Mola cuando estamos haciendo eso, nadie nos puede dar. Se mantienen totalmente al margen los enemigos. No hayan menudo. ¿Alguien más? Vale, a nada, ¿no? Pues ahora habrá que buscar el camino Uy, este póster de aquí Frank Forlant User Force Commander ¿El comandante de las fuerzas especiales estas que nos acaban de atacar? Bueno, si es que estas fuerzas se las puedo considerar especiales Es que no lo sé realmente Si lo sé o no ¿Es por aquí? Oye, ¿por dónde es? Anda Hay que volver por donde viene, a lo mejor ¿No? ¿Pero tío? No, no entiendo ¡Ah, coño! Que está muerto ya el tipo este Era uno de los que acabamos de... Vale, vale De liquidar Yo se ha enseñado pero bien, ¿eh? Tampoco es eso, hermana Tienes las llaves del reino La Bastilla es tuya Tampoco es eso, pero bueno Puedo acceder a todos los lugares Pero eso no significa que la Bastilla sea mía Porque si eso fuera así No nos atacarían más enemigos A lo largo y ancho de la misión ¿No crees, eh? ¡Edge! Tenemos que ir a la oficina de administración 3 ahora Vale Pues vamos por allá ¡Venga, coño! Baja ya por las putas escaleras Vamos bajando más lenta por las escaleras que corriendo Solo el central de los guardias Central de los guardi... ¿Veis, eh? Tengo... La Bastilla es mía ¡Ja, ja, 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 ja! En fin Eh... Vale A tomar por culo el escudo Tenía un escudo antidisturbio, ¿sabes? El tipo este Me lo ha cargado Sin ningún tipo de problema Bueno, hasta que te quieras morir Si eso ¿O la hacía el combo pesado? O era en plan No se muere nunca Bueno Pues aquí podemos ir a un par de sitios, ¿no? Almacen un uniforme o los guardias Molaría ponernos un uniforme de un guardia Y hacernos pasar por uno de ellos Por aquí La Bastilla es en la formación de guardias Vale, podemos ir aquí Podemos ir aquí Que es Vale, vamos a entrar aquí primero Que a lo mejor hay alguna cosa Interesante Míralo Vale Coleccionable Ahora sí, vamos a la sala esta de los guardias Hola, señor Rabat Limpiador Está usando una escoba del futuro Que funciona a base de electricidad Aquí sí ¡Ah, que sí! Bueno, bueno Vámonos ¡Hostia! ¡Más! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Hala! Toma por cudo ¡Ah, que hay otro! Con escudo Vale ¡Vale, ahora! ¡Ah, ahí está! ¡Súper! ¡Míralo! ¡Me ha salido como de cinco! Hay veces que dicen Que no pueden ver nada Justo cuando los acabo de golpear Si es que A esto les han enseñado Como el orto ¡Pasen! ¡Pes! Por un momento pensaba que a este le voy a estrangular juh pero no es que le es ciego cuando les doy en serio no creo pero bueno queeee ostias no me jodas no me jodas un virus esencia explosivo que destruye los escudos de los agentes y provoca daños graves a todos los objetivos de alcance vale el activo igual que de costumbre vale ya esta no, no esta ehhh ya no coño ahhh vale espérate lo de los escudos da igual ahora venga ya lo se coño guau yo guapo esto ¿no? josh ay coño esta medio muerto este mierda ya no ya no tiene escudo ninguno ha dicho uno de ellos antes cuidado porque si te vas a romper las uñas apenas son machistas los enemigos jejeje en fin mierda jeje no no pero puedo volver a usar ¿no? no puedo volver a usarlo el poder este espera espera, espera me cago en la puta ¡sois muchos coño! vamos a danles cadela ahora un par de ellos los he matado que eso siempre esta bien me largo y sigues luchando conmigo jajaja Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Coma puñetazos al final me cago en la puta el enviado a lo que se donde Uy 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 que no veo Sector 3 Cuando recupere mis recuerdos Dejemos fuera a Bogal No quiero recordar a cabrones como él Se van El pasado ya no te puede herir, hermana Concéntrate en el presente Por el pasado lo que puede hacer es abrir heridas Pero provocar nuevas, no Bueno Remembranada para aquí Ah, para poder entrar aquí Ok Porque se supone que tiene acceso solamente el sargento aquí Y tenemos que Digamos, memorizar Como lo hacen, lo hacen de nosotros O que nosotros solamente tenemos que pulsar un botón rápidamente Para poder entrar aquí Zona de detección más adelante Hostia, ¿qué es eso ahí de en medio? ¿Esa es la tipa a la que estamos persiguiendo? Pero, ¿por qué tiene un bastón? Si no está coja El sargento Bogán ha sido atacado Borrado total de memoria Encontrad al intruso Patrullas dobles Activaré el Braindrain ¿Qué es eso? ¿Un jefe? La persona que puede jugar aquí con recuerdos Soy yo ¡Qué chula eres, coño! ¡Coño! ¿Qué hace la puta esta? ¿What the fuck? Hostia, que nos bloquea las puertas Aparecen bloqueos en las puertas Se están cargando los demás prisioneros Si Si no me muevo El gran ojo no me verá Mantente fuera de la luz, Nelly Dios, tío ¿Pero qué hago? Ah, mire, por ahí al fondo hay un camino Joder, que Vale, ahora, vale Hay que refugiarse detrás de los paneles estos Cuando la luz gire Vale, vale, vale Ahora seguimos No sé dónde hay que ir Pero bueno Eh, eh, no No, no sé dónde hay que ir No A ver, por ahí al fondo A ver Pulsando solo un botón Y voilà La celda lista para mantenimiento El lugar perfecto para una siesta ininterrumpida Que hay algo oculto aquí detrás En el váter ¿Cómo que fallida? ¿Qué me estás contando? Pulsando solo un botón Y voilà Si lo he hecho bien Se había llenado del todo El tema de los círculos naranjas Ahora, vale Pero hay Hay una entrada secreta A algún otro sitio Pero Ah, es un ascensor Maravilloso Ocultar un botón en un váter Para que se mueva la celda Sí, señor Nunca pensé que diría Que he activado un botón en un váter En un videojuego Pero sí Eso ha acabado de ocurrir Bueno, hemos evitado El ojo asesino ese Entonces Madame Y el doctor Quaid Deben acudir al bloque de interrogatorio Madame Lo se fue una Persona muy importante Jo ¡Más robots de estos! Los drones de los cojones Que estos sí que matan en el acto Pero bueno A ver, ¿qué hay que hacer? Por aquí, ¿no? Vale Ese drone era fácil de evitar Vale Huele A jefe De forma seria De forma seria Míralo Bueno, pues si Me logro cargar al jefe Después del jefe Lo dejaremos Y si no Haremos unos cuantos intentos Y hasta ahí Aparecen enemigos normales También Vamos a centrarnos En los normales Primero Es una pena que este estrenar En el nivel artístico Ya no está siendo tan maravilloso Como los otros Podemos dispararle con eso Quiero entender Hostia Mierda Vale, vale, vale Cuando tenga el escudo No le podemos hacer nada Vale, vale, vale Vamos a esperar a que se lo quite Sin más Vale, esquivar son ataques Es muy fácil ¡Ya está! Ah, vale, bueno No era un jefe Vale, no era un jefe Entonces Hay otro De hecho Ahí Muchos hay dos más Los robots estos Como podemos recuperar vida Por los enemigos Vamos a De vez en cuando Darles algún toque A los robots Uff Chua, aquí están Atentos a un montón de cosas Tío Dios Otras exclamaciones rojas Macho Difícil, ¿eh? Esquivarlo todo ¡Qué! ¡Hala! Uno menos Vale Ah, si me apunta Automático Me revienta Tío, de verdad Hay veces que apunta Al enemigo más cercano Y no mola Emiten un sonido Cuando se les quita el escudo ¿Verdad? O me lo ha parecido Sí, sí, sí Y por eso Ha podido matar Este segundo robot Al lado De esa manera Tan veloz Estoy intentando hablar Cada vez que le doy Pero no puede Porque le sigo dando Focus Hala, ya está Vale Había una barrera protectora Aquí hasta que Nos cargamos a todo el mundo Ahora sí podemos ir por aquí Hay cerradores de todos lados O sea, aquí a mano derecha Seguramente Sí Bueno Fairboys Una marca de cerveza Que no existe en la vida real Me parece ¡Josh! Un montón de vidas No sé si son de lejía O gasolina Ahí abajo ¿Lo veis? Con la tapa roja Parece que fueran de lejía Sí Bueno No sé si Se lipa un montón Estas prisiones Tío ¿Es esta? Ocupado Dope Una de estas Tiene que ser La seis A ver Comprobando permisos Dice ahí Son la interrogación seis Nope ¿O sí? ¿Qué pasa? Ah, a ver Si es aquí, sí ¿O no? Sí, sí es aquí Está al otro lado del cristal ¿Verdad? Mírala Tendremos que jugar Con los recuerdos ahora Como hicimos en el Primer episodio Ojalá que sí Que me gustó bastante Eso, la verdad Yo no sé si es un bastón Lo que tiene es un cetro Parece un cetro Más que un bastón Sí Pequeña herpía Te enseñaré El verdadero poder De los juegos De memoria ¿Por qué no rompemos El cristal Y entramos a por ella Directamente? No se le pregunto, eh Con el Con el poder ese Del Del shensen Del shensen Del spammer Ese de disparar Y cuando haya acabado contigo Pensarás que siempre Me has adorado A las zonas de daños estructurales Vale, el cristal no está dañado Pero debe de ser el deble, ¿no? Pronto darás tu vida Por mí Voluntariamente Sí, claro En vez de... A ver, coño Nadie te ve Espejo doble Vale El juego no me deja Submonía que era algo así Ah, desde el otro lado del cristal En serio Pues vale, vamos No se ha podido dar ni cuenta De hecho Es curioso que el recuerdo Pueda traspasar el cristal, eh Ese era bad request Le han cogido No te distraigas Le liberarán junto a los otros Sigue las remembranas de Madame Hasta los servidores de memoria A lo mejor no liberan, eh No te confías tanto Uh A ver, por aquí se va el patio Y por aquí se va el almacén Vamos al almacén primero Ahora sí, al patio Al patio, coño Venga Uh Sí que es un patio, sí Hombre, salir de la prisión No será tan fácil Vamos allá Eres una heroína de categoría Lo juro Debes estar cerca de la entrada Del panopticon La torre central Ahí están los servidores de memoria Usa los recuerdos Que le robaste a Madame Para hallar un modo De entrar Por aquí Una bastilla Parece que han dado la alarma, eh Puede que a partir de ahora Parezcan más enemigos en la cuenta Patio principal Lo de antes era un patio Ahora patio principal Uh ¿Qué es eso? Que está protegido por un escudo Vale Ahora sí que parece que nos vamos a enfrentar a un boss, eh Joder Joder Otro robot al lado Dios ¡Ey! ¡Dios! ¡No puedo ver nada! ¡Dios! ¡Suya puta! Está protegido por... Vale, ahora ¿En serio? No, pensaba que iba a ser mucho más fuerte que eso Pero no Vale, un tiempo que pasa Hasta que se les protege Ay, mierda, mal No, da igual, da igual, ala, muerto Da igual Y ha recuperado vida, perfecto Hace un tiempillo ya que nos vemos en una zona de plataformeo Extraño para ser este juego Aunque en una prisión, la verdad, que poner mucho plataformeo es difícil Quieras que no, el diseño de una prisión no invita mucho a ellos ¡Chule! ¿Le metieron a usted en otras parejas? ¡Claro! Oxido gradual Convierte a los robots en aliados En manera de atacar a todas las unidades de infantería Al final se auto-destra ¿En serio? ¿Cómo lo hago? A ver Vale Aquí mismo esto ¡Qué guapo! ¡Toma ya! ¡Venga! ¡Hostia! Los escudos antidisturbios se han ido a tomar por culo Los enemigos Han muerto tres enemigos del tirón, creo No 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 O sea, no solamente es que se convierten en nuestros aliados Sino que se auto-destruyen, ¿sabes? Y no lo hacen precisamente lentos Lo de auto-destrucción No, no, no Vale, ya está Toma ya Me ha servido el combo de 6 Que no soy quien ¡Ey! ¡No soy quien! ¡Dímelo otra vez en la puta! ¡Dímelo, eh! ¡Dímelo! ¡Dímelo! Ah, vale No lo hice bien Vale, vale ¡Ah, ja, ja! ¿Dónde está el robot? Ah, vale ¡Foodle! ¡No lo hice mal, no lo hice mal, no lo hice mal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me ando a puñetazos! Vale, no. Eso no tiene mucho sentido porque el mío es líquido y los puñetazos son sólidos. ¡Bueno, da igual! ¡Vamos a seguir dándolos aquí! ¡Hala! Ya está, ya no hay nadie. Bueno, éste. Pero en éste me lo ventilo en un santiamento. Vale, entrado en la torre y lo otro es... Ah, lo mismo. Vale. Una remembrana... Puedo que lo deje dentro de poquito ya, eh. Pero no, seguro. Tu ayuda externa. Quiero la Bastilla aislada de la red. Lo he hecho. Hace diez minutos. Esto no debe volver a suceder, Sagen y Toboga. Es culpa del Dr. Quaid. Esa sabandija hace lo que quiere en su laboratorio. Deja al Dr. Quaid en paz. La reputación de la Bastilla queda afectada por la fuga. Sí, madame. Ponme con Olga Sedoba en una línea segura. Tengo un trabajo para ella. Pues para quedar afectada la reputación de la Bastilla, bien que la tenéis súper vigilada aún, eh. Pedazo de puta. Es que quiero ver si hay algo opcional por aquí que me suena que sí. Exacto. Digo que me suena que sí por el tema de que no había salida por este camino. Ya os digo que no me he pasado el juego nunca. No. Vale. El camino principal era por aquí, entonces. Bueno, depende de lo que me encuentre ahora. Así que... Agh, no tengo el móvil a mano para saber cuánto llevo, tío. Oh, mierda. ¿Dónde...? Ah, vale. Míralo aquí. Coño. Sí, vale. Lo vamos a dejar aquí en el siguiente punto de control, eh. ¿Por qué salen dos madames en vez de una? ¿Por qué ocurre eso? No. Pero es que hay dos. Es que hay una por cada lateral. ¿Qué cojones, tío? Es que tenemos que abrir una de las dos entradas. ¿Y una es una trampa o qué? ¿Esta misma? No lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a abrir la otra, a ver. Hola. Vale. Una persona que puede jugar aquí con recuerdos. Soy yo. No me jodas que madame también... No me jodas que madame también se maneja en el tema de los recuerdos. Y sabe que le hemos robado los suyos. Sí, ni siquiera nos ha visto. Ha olvidado algo y matemáticamente ha asumido... Bueno, matemáticamente. Automáticamente, mejor dicho, ha asumido que nosotros le hemos robado los recuerdos. ¿Qué es esto? El nuevo... Que si... ¡Ay, Dios! Otra vez esto, no. Vale, sí, venga. A ver, quiero hacer... Quería hacer lo de la bomba, no puedo. No se ha guardado la partida, así que voy a tener que hacer esta lucha. Bueno, no vale. Uf, esta lucha es larga porque es que... No podemos... No podemos usar los poderes aquí. Y por los dos, los... ¡Ah, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! La pistola sí. ¡Mierda, coño! Vale, hemos matado a uno, pero no era eso lo que quería hacer. A ver. Vale, esperamos a que se recargue. Espera, espera, espera. ¡Ahí está! Vale. Otra vez. Vale, momento, momento. No, al otro. ¡A ese! Venga, ahí. Ya no hay tipos con anti-disturbios. Parece que estamos en una especie de... Estamos dentro del rebobinado todavía. Y por algún motivo extraño. No podemos usar la fría del sense ni nada de esto. Pero bueno, era igual. Los mato de todos modos, venga. ¿Ves? Estábamos en la... Estábamos en la remembrana todavía. ¿Ves? Sabía yo. El juego ha empezado y ahora es mi juego. Sabe que le hemos robado la memoria, tío. Lo sabe a las mil maravillas. Punto de control, por favor. Pensaba que iba a decir florecilla. ¿Has vuelto a mí? Qué honor. Pareces disgustada, querida. Dejémonos de juegos, tontos. Sube. Me estoy esperando. Joder, vaya el sensor más largo, ¿no? ¿Vamos a ir al visón número 100 o qué? ¿Cómo se recuerda a sorpresos? ¡Ah! Que hemos llegado ya a donde está la tipa esta. ¿Me echaste de menos? No está mal. Una remembrana cerrada. Sabía que lo ibas a apreciar. No me digas más, hay que destruir eso. Me vine a recuperar mi memoria. Todo está aquí. Solo tienes que buscar... Voy a indagar en el ordenador en busca de nuestra memoria. Madame. En su momento, pequeña. En su momento. Quiero que haya un punto de... Ah, vale. Se está guardando ahora, ¿puede ser? Se ha guardado. Creo que se acaba de guardar. Así que a ver si después en la secuencia lo puedo dejar. Vale, sí. Vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Espero que os haya gustado este vídeo, señoras. Sí, señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y a través de donde nos han enviado la puta de la madame. Que yo no sé. Digo, la tipa... La protagonista podría haberle metido un disparo de estos con la pistolita esta que tiene en el brazo, ¿eh? Y haberla tirada al suelo y a partir de ahí... Haberla liquidado con una sobrecarga de memoria y ya está. Pero no. Hemos tenido que ser demasiado incautos y nos han enviado a saber dónde. A una especie de... A lo mejor de futuro lejano en el que todo está destruido... Todo parece formado por cubículos de repente. No sé. Esto es muy extraño. ¡Adiós! Digo cubículos lo del fondo, ¿eh? Lo... Lo que se ve ahí en el fondo... Pero en el fondo, fondo. No... Cubículos en el lugar donde estamos que quede claro. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!